Que tenga un toque especial Que sea como ves Un aspecto tan normal Que a veces ni la ves Que no sea un huracán Que no te quise el sol Un aroma familiar Que se haga sin miedo Que se haga tu amor Que escribo en un cartel Tu nombre busca una Esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves Más que amigo como hermano Entrégame la mano Yo soy tu nombre y busco una No sé qué está pasando Que todo está al revés Que tú ya no me besas Como ayer Que a noche en la playa No me besas Que algo entre nosotros No nos va bien No ocupes a la noche No ocupes a la playa No ocupes a la lluvia Será que no me amas No ocupes a la noche No ocupes a la playa No ocupes a la lluvia Será que no me amas No ocupes a la noche No ocupes a la noche No ocupes a la playa No ocupes a la playa No ocupes a la lluvia ¿Será que no me amas? No compese la noche No compese la playa No compese la lluvia ¿Será que no me amas? No compese la noche Playa Lluvia No compese la noche Playa Lluvia No compese la 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 lluvia ¿Será que no me amas? No compese la lluvia 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 No hay tiempos buenos Ni malos para el que sabe trabajar Y tiene con que hacerlo Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yosafat prepara el lanzamiento de su primer libro de formación empresarial Apertura su cadena de barberías y clínicas de belleza y presenta con éxito un show espectacular con su tour Vive la vida el cual logró abarrotar con un lleno total El teatro metropolitán de la ciudad de México un recinto que se ha convertido en la antesala de los artistas que llegan al auditorio nacional ¡Gracias no desde que se ha vuelto ¡Suscríbete al canal! 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 se volcó al e-commerce y esta parte y entonces mientras unos colapsaban y lloraban, pues estas empresas no se daban abasto en la tendencia que se llama movilidad entonces triplican sus contrataciones incrementan sus ventas, pues sí fíjate, tuve aquí sentado yo de pronto doy muchas mentorías personalizadas y aquí en esta mesa tuve sentado a uno de los grandes empresarios de la comunidad judía, él se dedica a comercializar ropa deportiva a diferentes retailers, de Walmart la comercial mexicana, o sea, acuérdate que estos centros comerciales tienen su marca libre y él les hace la ropa deportiva seguramente en algún punto alguno de ustedes han comprado algunos de sus productos entonces me dijo, Josafat no puedo con tantas ventas, gracias a Dios, digo, a ver, pues ¿qué producto tienes? Acuérdate, siempre échale un vistazo a las tendencias y me dice, pues yo vendo ropa deportiva y sus ventas se triplicaron, ¿por qué? Pues resulta que la gente al estar en casa se puso en fachas y entonces todos quisieron andar en tenis, andar de shorts, andar de leggings y se disparó, ¿vale? Entonces fíjate cómo cuando sabes estar en la tendencia, no importa el rubro tienes a viento a tu favor, ¿ok? Luego fíjate acá, luego me dicen, ¿por qué estamos viendo estas noticias? Bueno, porque cuando te dedicas a vienes raíces lo más importante es estar cazando las tendencias, si tú no sabes concatenar, si no sabes hacer sinergias con las tendencias, pues te pierdes de los hits inmobiliarios ¿Qué es un hit inmobiliario? Son aquellos lugares que contigo o sin ti se están vendiendo ¿Me sigues? Entonces los hits son los lugares más espectaculares que en este momento en nuestro país están acelerando sus ventas O sea, fíjate, ahorita yo voy a ser muy transparente, ahorita no es momento de comprar casas, no es momento de comprar departamentos, yo te voy a decir cuándo es un momento, vamos a darnos dos, tres meses, aguántese tantito, pero ahorita no, ¿ok? Porque todavía se está, fíjate, la industria de la construcción incluso está colapsada en algunas partes de nuestro país, entonces ahorita no. Y luego la gente cree que eso es bienes raíces, ¿no? Vender y comprar casas, departamentos, no, señores, o sea, bienes raíces es una gama tan amplia que cuando sabes hacerlo te encuentras buenas oportunidades y ahorita yo te voy a enseñar cómo hacer esos PICAS respecto a preventas, respecto a hits inmobiliarios, ¿vale? Entonces fíjate cómo esta noticia que parece que no tiene nada que ver dice, adiós Asia, el coronavirus se lleva a las plantas de autopartes a México parece que no tiene nada que ver, pero ¿dónde están estas plantas de autopartes? Fíjate, si tú tenías en mente invertir, por ejemplo en Querétaro, en la zona de Lajillo, San Miguel, San Luis es momento de hacerlo pero, ¿qué crees? ahorita te voy a compartir incluso el hit número uno de ventas y el hit número uno inmobiliario en México, o sea, si eres mexicano y te estás perdiendo el lugar el hit número uno en México híjole, zape, ¿ok? porque los mexicanos tenemos que saber, estar informados cada vez más, ¿sale? Entonces Nissan ve oportunidad en la entrega a domicilio y lanza un auto para este segmento fíjate, ¿cuándo íbamos a imaginar que estos titanes de la industria automotriz se iban a reinventar a tal velocidad que nos iban a dar un auto de nicho? o sea, un auto para la entrega a domicilio entonces, esto es como un tren, señores el mundo ya cambió y esto va muy rápido o te subes al tren o te quedas afuera y te va a costar un poquito de trabajo salir de todo esto entonces, en mi caso particular fíjate que el 18 de marzo que fue la fecha en donde, pues, oficialmente empezó mi encierro, mi cuarentena porque el hotel donde yo tengo una cadena de hoteles con las que tenemos un convenio para hacer los seminarios y los congresos y todo esto entonces me dice el gerente del hotel oye, Josafat, pues vamos a tener que cerrar ya el hotel por instrucciones del gobierno necesitamos que, pues, ya postregar todos tus eventos y a mí me acompaña de pronto cierto staff muchas familias a nivel de logística de administración de los eventos dependen de mí y en ese sentido la gente me dice oye, Josafat ¿podemos hablar contigo? ¿tenemos duda, no? de nuestro sueldo de nuestro empleo ¿qué va a pasar? les dije, mira les tengo dos noticias número uno no voy a correr a nadie número dos no le voy a bajar el sueldo a nadie lo único que les pido es trabajar 10 veces más o sea, vamos a trabajar como nunca en su vida ¿cuento con ustedes? sí, órale entonces ahí nos tienes y que el Zoom y que las llamadas y que los clientes y que, o sea todo workaholic pero bueno era con el fin de mantener a flote y avante y salir de estas circunstancias que yo creo que muchos no dimensionamos la duración ¿no? y bueno para no hacerte el cuento largo yo hago un cierre de mes como muchos negocios lo hacemos al fin de mes estaba el 30 de abril haciendo el corte y empiezo a ver que hay contratos yo a mis clientes les doy muy rápido sus contratos 15 días, 20 días ya tienen su contrato de cualquier cosa que hayan comprado pero de pronto empiezo a ver que los días pasaban y ya había contratos de 30 días 25 días o sea, ya tenían días de atraso y a mí eso no me gusta yo soy muy paternalista con mis clientes con mis empleados entonces le digo a Kari que forma parte de mi de mi equipo le digo a Kari ¿qué onda con los contratos? me dice Josafat ¿no has visto tu reporte de ventas? le digo ¿pero qué tiene que ver el reporte de ventas? estoy preguntando por los contratos dice Josafat ¿vendiste 3 veces más que en el buen fin? dije ¿what? no cuando me pongo a ver resulta ser que todo lo que es el mes de marzo, abril mayo, junio julio y lo que va de agosto estos 5 meses han sido los mejores meses en materia de mi trayectoria inmobiliaria yo 15 años haciendo esto pero estos 5 meses han sido los mejores meses en venta y mira la gente me pregunta ¿pero cómo lo hiciste? ¿cómo lo lograste? yo digo tendencias señores tendencias fíjate ahorita yo conozco gente del gremio inmobiliario yo creo que hay mucha gente incluso conectada que hace bienes raíces y están en la lona o sea hay gente que no está ganando dinero hay gente que le ha costado trabajo en esta cuarentena haciendo bienes raíces tener flujo de efectivo y es que a veces les gana el ego señores o sea yo soy muy flexible y cuando a mí me dicen ahorita no es momento de vender casas pues no vendemos casas y nos adaptamos y fluyes y te reinventas rápido porque el mundo va rápido entonces ahorita de que si es buen momento fíjate tierra la comunidad judía tiene un consejo que me encanta porque dicen cuando veas que haya una devaluación porque no sé si te diste cuenta que en México además de la contingencia sanitaria que estamos viviendo hubo una devaluación este oro y tierra ahí cobija tus vehículos financieros para que tu dinero no se devalúe más y entonces hoy no tenemos oro pero si tenemos tierra y con tierra me refiero a tierra buena porque luego la gente anda comprando tierra basura ahí en Tetela del Volcán y yo les digo a ver me dicen oye Josafat échannos la mano ayúdanos a vender el desarrollo y digo a ver préstame la tierra préstame que tienen y veo su tierra no pues tierra basura tierra basura que compraron ahí en medio de la nada en la carretera es la típica tierra que cuando vas en la autopista dice terreno de 15 hectáreas ya sabes y tú dices ¿de qué sirve tener tanta tierra si no va a llegar el desarrollo? tú cuando compres tierra tienes que pensar en la plusvalía acrecentada en el corto en el mediano plazo eso quiere decir que ahí van a llegar universidades puntos turísticos centros comerciales algo va a suceder pero si ya pasaste 10 años por la misma carretera y solo tiene bardeado con una malla horrible el terreno no compres tierra basura aunque te la den muy barata no lo hagas y ahorita te voy a decir cómo, con quién y dónde evaluar la tierra muy rápido entonces lo que te trato de decir al final del día es que murió la era industrial y nació la era digital estamos en un cambio de época y entonces si hoy en día con tu celular con tu iPad con tu laptop con lo que tengas de dispositivo móvil no estás generando billete no estás generando alguna fuente de ingresos algo estás haciendo mal algo estás haciendo mal porque hoy los clientes muchos de ellos ya llegan por medios digitales y si no pregúntale a tu alrededor ve dónde está todo el tiempo la gente pues en su celular entonces es una buena forma de captar los clientes pero lo que trato de decir es este cambio de época nos va a permitir hacer más con menos como esta noche que puedes estar conectado saludos a la gente que está de Estados Unidos de Canadá de España que ya son como una de la mañana para ellos qué padre que puedan estar conectados así que en estos momentos se está dando la transferencia de dinero más grande que se haya visto en siglos cuánto de ese pastel te está tocando ¿me sigues? o sea cada crisis trae como consecuencia tendencias cosas buenas cosas no tan buenas entonces tú tienes que estar al tanto de dónde están surgiendo las oportunidades y en bienes raíces ahorita hay grandes oportunidades el chiste es esto que estás haciendo acrecentar tu contexto informarte y tomar acciones entonces fíjate hay paradigmas respecto a la forma de hacer bienes raíces la gente de pronto me dice es que yo quiero emprender bienes raíces pero pero me da miedo pero que sea un fraude que es muy costoso o sea tienen paradigmas y miedos yo los entiendo perfecto porque el desconocimiento genera incertidumbre y por eso me encanta que hoy toma nota y documentate pero mira la primera creencia que a mí me gusta romperles así de tajo desde un inicio es el hecho de que tú creas que para iniciar en este negocio requieres mucho dinero mucho capital y fíjate ahorita vas a ver este hoy en día es maravilloso que tú ya puedas emprender tu propia inmobiliaria por ejemplo con menos de 10 mil pesos o sea cuando yo descubrí este modelo que obviamente les voy a compartir y todo pero cuando te das cuenta fíjate para que seamos conscientes de lo padre que es este este primer punto cuando tú querías hacer bienes raíces en los 80 en los 90 o sea cuando querías tener tu propia inmobiliaria pues te vinculabas a estas típicas franquicias mira creo que aquí están sus logos me los hicieron por acá yo creo que algunas te las vas a acordar de Century 21 Remax Keller Williams o sea incluso es transnacional pero ¿por qué la gente no ganaba billete con estas franquicias? yo siempre me pregunté ¿por qué los asesores inmobiliarios en México nunca tienen lana? ¿no? siempre le terminaba pidiendo a mi papá yo decía pues ¿qué onda? ¿no? que hacen bien las raíces y qué no entonces documenté el caso y fíjate me di cuenta en primera instancia el costo de la franquicia era carísimo o sea estás hablando que estas franquicias desde dos millones de pesos hacia arriba imagínate dos millones de pesos pero además ¿qué crees? o sea incluso tienen renovaciones al año la tienes que estar renovando aquí más o menos son como 30 mil dólares que hablamos de 700 mil pesos aproximados pero cuando llegaban tus comisiones porque acuérdate que todos estos desarrollos todas estas inmobiliarias generan comisiones que son las más rentables del mercado pero el punto aquí es que cuando llegaba tu comisión fíjate lo que pasaba tú tenías que pagar regalías de esa comisión tú tenías que compartirle un cachito de esa comisión al dueño de la franquicia al jurídico y al administrativo de la franquicia tenías que hacer un chorro de papeleos porque pues luego te las pagaban después de la escritura y te vivías esclavizado ¿por qué? porque toda la labor de venta la tenías que hacer tú o sea tú tenías que conseguir tus preventas estar atrás de tus contratos estar atrás de los clientes porque pues obviamente tienes que estar llame y llame como merolico y repetir la misma información diez veces y uff ¿y qué crees? te quedabas con una chiquimirruña de comisión que además te la pagaban a veces hasta tres meses después entonces la gente se traumaba porque dices pues ese es un modus operandi esclavizante que no es rentable y implica mucho esfuerzo yo esta noche quiero que te tatúes así en tu frente el hecho de hacer negocios de máxima rentabilidad con menos esfuerzo porque es como en todo y aquí por eso la gente claudicaba porque era tanto esfuerzo y luego te pagaban tan tardado y tanto reporte y tanta esclavización que decían no mejor no o sea o hacías bienes raíces o te dedicabas a otra cosa pero era muy difícil llevar dos actividades a la parte eso señores ya cambió ahorita que veamos este modelo de negocios que es una de las franquicias que está revolucionando los bienes raíces en México y el mundo vas a ver que como con poco capitalismo sin renovaciones con pagos rápidos porque aquí lo que importa es el flujo a tu tiempo y sin que seas exclusivo de nadie porque las otras aparte te pedían ser exclusivo o sea nada más podías vender de eso y ya no nunca seas exclusivo de nadie nunca dependas de una sola cosa nunca ok y menos en estos tiempos entonces ahorita vas a ver te va a encantar como todo esto ya cambió entonces no se requiere mucho capital con menos de 10 mil pesos hoy tú ya puedes tener tu propia inmobiliaria y ahorita vas a ver con quién cómo y dónde y eso a mí me deja una reflexión porque a veces fíjate yo veo que hay emprendedores que incluso hasta por su puesto de comida su puesto de jugo su restaurante y digo allá van a la típica ruta de mucho esfuerzo poquita rentabilidad entonces qué bueno que hoy estás aprendiendo y vas a ver ahorita un poquito conforme avance la charla a qué me estoy refiriendo entonces no se requiere mucho capital con menos de 10 mil pesos hoy tú puedes tener tu propia inmobiliaria número 2 no tengo experiencia en inversiones mira lo más importante en bienes raíces de hecho para mí este debería ser el punto 1 lo más importante en bienes raíces es la certeza jurídica señores o sea por qué se los han llevado tanto al baile por qué la gente y antes de invertir antes de comprar cualquier cosa verifiquen la certeza jurídica tanto del desarrollo del inmueble de la persona de donde más puedas ok el gremio de bienes raíces es tan chiquito que si lo haces bien verdad se nota y si lo haces mal también entonces lo que te trato de compartir esta noche es que hay herramientas ya para que no seas ignorante del ámbito jurídico aunque no tengas un abogado fíjate hay una herramienta que se llama apúntale buró de investigación legal ok buró de investigación legal por sus siglas en español es el famoso BIL buró de investigación legal luego me dicen es como el buró de crédito yo digo vamos a decir que es como su primo el buró de crédito te va a dar como los lineamientos de semáforos de las deudas que debe una persona mientras que el buró de investigación legal es los semáforos de las demandas de los juicios civiles penales mercantiles que puede tener una persona o una empresa entonces fíjate que maravilla que hoy por 490 pesitos tú te metes al buró de investigación legal y pones el nombre completo de una persona vamos a suponer una de las que estamos cachando porque yo también me dedico a apoyar a la gente que la han defraudado Ana Cortés Berlanga Ana Cortés Berlanga tú búscala ahorita en redes frauduletísima ¿sabes? entonces cuando la gente no tiene este contexto y se vienta como burro a invertir y que al curso de no sé qué y de la abundancia y que les bailan la lana tú busca y entonces por 490 pesitos tú dices ¿cómo voy a hacer negocios con Ana Cortés Berlanga? si está demandada si está demandada por 30 juicios y cuí, cuí es una alerta ¿sabes? y así lo mismo para una empresa o sea a lo mejor pones desarrolladora SA patito y ahí te dice oye esta tiene los juicios entonces la certeza jurídica debe ser lo más importante porque a veces como se los han llevado al baile pues ya dices todo es fraude no no es fraude lo que pasa es que tú andas invirtiendo a lo güey andas así a ciegas de la certeza jurídica entonces esta herramienta a mí me encanta porque con tan solo 490 pesitos tú puedes ahorrarte el gran problema de tu vida a nivel patrimonial o a nivel de dinero entonces fíjate estoy pasando secretitos de muchos años pero que uno agradece mucho porque de esa forma vas más certero y no nada más te sirven para bienes raíces o sea si quieres asociarte con alguien si quieres abrir un restaurante un gimnasio siempre ve con quien te estás asociando que no te avientes a lo güey por más que te quiera ganar la moción ¿vale? entonces ahí está certeza jurídica cuando no tengas experiencia en inversiones número 3 no sé cómo empezar pero quiero hacer bienes raíces ah pues mira esto que estás haciendo esta noche me parece magnífico no importa si ya haces bienes raíces de muchos años atrás para mí eso agrega un gran valor hacia tu persona porque quiere decir que eres una persona que se reinventa que está abierta a tendencias que está abierto a nuevos modelos nuevos esquemas pero si nunca has hecho bienes raíces qué padre que estés conectado porque hay dos diferencias muy puntuales entre una persona que es experto en algo y una persona amateur todos en algún momento fuimos principiantes ¿cuál es la diferencia entre este experto y este principiante? 10.000 horas de práctica entonces si hoy es tu primera vez tu primera hora en bienes raíces bienvenido todos empezamos por ahí y si ya haces bienes raíces y te estás reinventando felicidades también así que luego me dicen ¿cuál es la ruta más rentable para emprender? ah bueno mira la ruta más rentable para emprender si yo pudiera tatuarte esta noche una palabra aquí en la frente para que te la llevara siempre porque es lo más rentable en bienes raíces así como en un restaurante fíjate mi hermana es chef y entonces yo siempre le digo oye ¿cuáles son tus productos más rentables? y si no los productos más rentables las crepas los helados las pastas siempre cada rubro tiene sus productos de mayor rentabilidad en bienes raíces los productos de mayor rentabilidad ya sea que eres el dueño del desarrollo o eres el que comercializa y gana las comisiones lo más rentable siempre son las preventas y entonces hoy te voy a decir dónde están las preventas con quién y cómo estar cazándolas para que tú generes la plusvalía a tu favor siempre ¿ok? incluso tenemos un seminario cada mes a mí me encanta invitarlo si me sigues en las redes luego lo ando regalando porque para mí es muy importante que el mexicano digo porque soy de México y me encanta que mis nacionales pues acreciente su mentalidad respecto a estos temas porque a veces te digo es por pura ignorancia que no los hacemos y entonces quienes llegan los extranjeros digo saludos a mis amigos extranjeros que están conectados pero lo que trato de decir es este tratemos de capitalizar nuestros propios proyectos y más en un país que es meramente rico hoy este no me va a dar tiempo de dar todo el seminario pero les voy a dar como estas tendencias estos tips para que con o sin el seminario tú te lleves mucho valor agregado y ya después si tú quieres documentarte o ver más ejemplos pues ahí está llama y hay que tener los informes hoy en día hay cinco ejes rectores para estar haciendo bienes raíces y el primero que yo siempre así pongo en gran alerta son los remates hipotecarios no me hagan remates hipotecarios por amor de Dios o sea los que hacen remates me odian y me vale pero yo a mí me gusta fincar los porqués los cimientos de fundamentar una opinión y entonces yo por eso digo ya somos adultos yo creo que todos los que estamos conectados tenemos más de 18 años y no nos darías aquí pero en ese sentido mira los remates hay una pregunta que siempre les hago de sentido común no tiene nada que ver con el hecho de que tú seas experto en bienes raíces y todo no 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 ahí te va una pregunta de mero sentido común y tú por favor contéstamela así lo que te salga de tu ronco pecho y reflexionemos sobre la siguiente pregunta ¿tú crees que el banco le va a perder a un activo? nada más dime sí o no ¿tú crees que el banco le va a perder a un activo? claro que no claro que no porque el banco es capaz de cobrarte hasta por sacar del aire 10 pesos en tu cajero automático te cobran comisión entonces si el banco está leonino para estar cobrando de comisión y si viendo de dónde te saca más dinero jamás en tu vida pienses que le va a perder a un activo y mucho menos si es un activo inmobiliario entonces fíjate los remates hipotecarios son aquellos inmuebles que ni siquiera el banco pudo vender ahorita se van a poner mucho de moda porque hay gente que a lo mejor le bajaron los ingresos que perdió su empleo y no va a poder estar pagando la casa o la hipoteca al mismo ritmo que lo venía haciendo entonces esos inmuebles pues van a quedar ahí flotando y como el negocio del banco no es vender y comprar casas te hacen creer que te van a dar una rebaja en el precio del inmueble y entonces la gente ingenua por no decirlo de otra forma pero la gente es ingenua y cree que el banco les está rebajando no señores el banco tiene la capacidad para amañar los avalúos y entonces fíjate hay un ejemplo que me encanta los de Polanco porque no ni siquiera es Polanco es el nuevo Polanco ahí al lado del Museo Somaya este te dejan no sé un departamento en el mercado está en cuatro millones imagínate y llega el banco y te dice oye este departamento está en seis pero a nivel remate está en cuatro millones entonces es como o sea tu remate está en cuatro millones y el precio del mercado está en cuatro ¿cuál es el remate? si me sigue pero la gente ahí va y entonces lo que te trato de explicar es que este tipo de inmuebles uno no los puedes adquirir a un crédito hipotecario no es que digas ay los voy a pagar a 15 años ¿no? no o sea estos van en una sola exhibición y además los tienes que adquirir con sus vicios ocultos o sea a veces te dicen así como lo estás viendo por fuera así lo compras o sea no hay de que voy a ver la maqueta y voy a conocer no o sea son así como lo ves de furia pero además tienen un juicio estos inmuebles tú tienes que ganar una demanda un juicio tienen un juicio de por medio entonces tú imagínate particularmente en el caso de México ¿cuánto tiempo quieres que se tarde una demanda un juicio en nuestro país? y si tu abogado te salió malón más pero el tema aquí es si ya de por sí emprender es difícil ¿por qué te metes en camisa de once varas y te vas a la ruta más difícil para hacer bienes raíces? o sea con juicios mira escucha historias terroríficas en donde ya están a punto de adjudicarte el inmueble o sea vamos a poner que tu juicio avanzó siete años y ya casi te lo van a dar y meten un amparo y otra vez va para atrás va de cero entonces si a ti te gusta tener tu dinero congelado por siete años o más años que dure el juicio ah pues vale rey o sea cada quien hace conceder lo que quiere pero eso no es inteligente y ahorita desafortunadamente por ignorancia pues hay mucha gente que ve a un patito ahí que se pone un saquito hacen una campaña de marketing y sacan el ebook ¿no? el libro y ya este seminario de remates no señores informense ya te dije certeza jurídica investiga quién está dependiendo luego las empresas se desaparecen hay que informarnos entonces remates hipotecarios no y además te voy a poner dos cerecitas del pastel cuando tú haces remates tienes que desalojar a la gente o sea si nunca has hecho un desalojo baby este documentate en redes ve que es un desalojo ok y ya luego hablamos pero además muchas de estas propiedades incluso en el caso de México ya están vinculadas a la delincuencia organizada entonces sácalos ¿sabes? entonces yo digo no ¿pa' qué señores? o sea ni ¿pa' qué? entonces trata de irte a otro tipo de rutas en donde haya más rentabilidad con menos esfuerzo no caigas en esta trampa de la seducción de dinero fácil de ay sí lo compro barato y menos ahorita que nadie está comprando casas ni departamentos entonces en ese sentido lo que te digo es vete al otro lado de la moneda ahorita ya hablábamos de cuando quieras conocer el ciclo inicial de los pininos de las bases de las tablas que están sucediendo en bienes raíces es fundamental tener tu propia inmobiliaria porque ahí conoces todo el ciclo completo desde la parte comercial jurídica clientes hits inmobiliarios estrategias todo lo logras ver es lo básico ¿vale? número dos ahorita el pool de rentas es un concepto que a mí me tiene maravillado porque fíjate antes no sé nuestros abuelos nuestros papás incluso muchos de los que quizá hoy están conectados han comprado tradicionalmente su casa su departamento de la forma típica de doy un enganche y el resto lo doy no sé a 10 15 20 años en un crédito hipotecario entonces resulta que eso ya se acabó eso ya es de la vieja escuela y hoy ¿qué es lo bonito de hacer pool de rentas? hoy gracias al pool de rentas tú puedes adquirir una propiedad con el 25% de enganche y el resto se paga solo el resto no lo pagas tú la gente me dice ¿cómo? o sea yo pago el enganche de un 20 25% ¿y quién paga el resto? el resto lo va a pagar una administradora que va a poner en renta tu departamento tu casa según lo que compres y ellos se van a encargar que a través de estas rentas van a pagar agua luz o sea servicios impuestos mantenimiento todo y a ti te van a dar un rendimiento entre el 8 y el 10% anual todo esto mensualizado en rentas firmado por contrato qué bonito es tener todo por contrato ¿dónde les recomiendo ahorita? fíjate ahorita está muy de moda el pool de rentas en lugares como vamos a decir Tulum Riviera Maya Punta Mita Los Cabos Riviera Nayarito o sea todo esto ahí están pero amo mi país te lo juro que amo México ahorita lo vas a ver en los hits inmobiliarios todos son netamente mexicanos pero el tema es que no te pelees con tu bolsillo o sea ahorita ¿dónde yo te recomiendo que tú estés metiendo tu lana? porque ahí están los pools de rentas más rentables en este momento el sureste de la Florida Orlando Miami ¿qué pasa allá? ahorita es más barato comprar un departamento en Orlando, Florida de primer nivel a cinco minutos de Walt Disney con tu concierge con tu espada con todas las amenidades de primer mundo es más barato comprarlo ahí que un departamento pinchurriento aquí en la Ciudad de México ¿sabes? la Ciudad de México se ha vuelto carísima y ya están bien feos los desarrollos entonces acrecenta tu contexto y con el 25% luego la gente fíjate el primer miedo del mexicano porque yo los entiendo yo así empecé cuando veía las inversiones en el extranjero decían en dólares y uno decía ay no dólares y la moneda después me explicaron si la moneda se devalúa a ti te va mejor porque tus rentas son en dólares ¿sabes? congelas el enganche y ya después tus rentas son en dólares y tú no pagas el 100% del inmueble lo están pagando las rentas por contrato ¿por qué no recomiendo ahorita México para el pool de rentas? fíjate en México las letras chiquitas de los contratos ¿qué dicen en pool de rentas? hay huracán no te pago las rentas hay un temblor no te pago las rentas hay COVID no te pago las rentas entonces ¿qué me vas a pagar? ¿si me sigue? certeza en cambio ve que bonito en Estados Unidos es como cuando vas a Estados Unidos y ya te cruzas por los semáforos igual en los contratos o sea el contrato dice hay COVID te pago las rentas hay huracán te pago las rentas hay temblor te pago las rentas o sea no te pelees con tu bolsillo acrecenta tu contexto ¿ok? entonces hay un evento el 30 de agosto quien quiera venir al ratito les doy la invitación le toma foto nada más para el chisme ve lo que significa el pool de rentas garantizadas por contrato en el extranjero y ya aprende ¿vale? y ya si tienes pues un poquito de lanita inviértela ya número 3 proyectos ecosustentables fíjate yo creo que si no entendimos después de todo esto que está pasando de la cuarentena y todo esto que estamos viviendo si no entendimos que somos somos uno solo con el universo con la madre naturaleza con el ambiente no aprendimos nada yo creo que fue un gran mensaje para todos el hecho de incluso en los bienes raíces empezar a exigir porque no encuentro otra palabra empezar a exigir inmuebles o desarrollos que estén ya vinculados con esta parte de ecosustentabilidad y a qué me refiero hay una ciudad cosmopolita en México que se llama San Miguel de Allende si eres de México y no conoces San Miguel sape San Miguel de Allende en este momento está siendo punta de lanza para proyectos donde hay una sinergia entre cuidar el ambiente pero un precio justo pero además unos acabados de primer nivel y entonces cuando te digo esto quiere decir que aprendamos a pedir este tipo de desarrollos porque son la tendencia en los próximos 10 años y ya el ser ecosustentable no implica irte y vivir a Tulum en medio de la selva y como pura hierba no, no, no no tengo nada en contra de eso pero me refiero a que también hay que ser realistas necesitamos ciudades urbanizadas con un centro comercial donde comprar donde educar donde todo eso entonces por eso San Miguel de Allende está siendo un ejemplo mundial de cómo se hacen los proyectos ecosustentables y ahorita te voy a decir cómo, con quién y dónde para que le eches un vistazo ya cuando tú puedas número 4 es momento de invertir en Mérida sí, bueno, ya te dijimos parte de la sorpresa si eres mexicano y te estás perdiendo el hit inmobiliario número 1 en este momento desde México que es Mérida, Yucatán zape o sea, Mérida, Yucatán fíjate nosotros ya los que habíamos vivido un poco el auge de lugares como Tulum como Cancún como Los Cabos o como Punta Mita este dijimos bueno, pues se puso bueno pero los números de Mérida señores no tienen precedentes o sea estás yendo un tsunami de récords en venta ¿por qué? porque el mexicano no es tonto o sea Mérida está precioso y de pronto yo te digo ahorita todavía alcanzas la curva de preventa porque al rato vas a ver en cuánto va a estar esa tierra y ahorita te voy a decir cómo, con quién y dónde para que tú tomes nota y ya tú decidas qué hacer y finalmente el siempre pensamiento de la gente cuando quiere hacer bienes raíces es quiero vivir de mis rentas y yo les digo mira tradicionalmente la gente compraba un inmueble y lo ponía en renta para que se fuera pagando solito eso ya no se hace porque eso te descapitaliza y luego vas a ver si se va a rentar o no y tú ya perdiste dinero y le invertiste aquí lo fundamental es que tú agarres un inmueble que no es tuyo y lo subarriendes por contrato eso no se puede o sea tú si intentas en México o en el mundo en algunas partes del mundo subarrendar el inmueble de un tercero o sea un inmueble que no es tuyo el contrato no te lo permite pero entonces por eso me encanta que vayan a los seminarios donde están los abogados los fiscalistas los contadores que ahí te los presento y todo porque hoy en día ya hay vetas legales que te permiten hacer justo este modelo o sea rentar la casa de alguien y esa casa subarrendarla a un tercero ¿quién es ese tercero? generalmente les llaman los famosos roomies ¿cuál es el secreto de este modelo? para que tú no tengas que comprar una casotota y descapitalizarte no señor primero le tenemos que dar certeza jurídica al dueño del inmueble nosotros te damos los contratos te enseñamos cómo negociar con los dueños pero es muy sencillo que simplemente quiero que te digas de resumen que cuando tú le demuestras al dueño de la casa que estás rentando que tú en el momento en que él te pida la casa tú estás fuera cuando él siente esa certeza jurídica y además que sabe que le vas a pagar la renta porque hay cláusulado que lo obliga listo ya tienes el 70% del negocio hecho el otro 70% es llenar la casa remodelarla nosotros te enseñamos en el seminario a hacer la remodelación buena, bonita, barata lo que te comparto es que ya no compres el inmueble quédate con el inmueble de alguien más subarriéndalo ahorita hay muchas plataformas que ahorita te las voy a compartir para que tus inquilinos sean constantes y no andes sufriendo que está vacío siempre no sé tu departamento tu casa mucha gente lo hace lo veo de pronto en redes que están representando su departamentito una habitación que tiene digo está padre pero nunca va a ser igual de rentable que rentar una casa este modelo incluso lo tienen copiados muchos alumnos de Guadalajara de Cancún de Puebla de Guillermo de muchos lados porque ya entendieron el sistema que la casa siempre va a ser más rentable y todos felices porque el dueño de la casa está feliz porque le paga su renta y acuérdate le diste la certeza jurídica la certeza legal de que es su casa y que tú no te vas a quedar a vivir ahí que en el momento en que él quiera tú te sales ¿y qué crees? tienes que aceptar así el contrato porque no es tu casa ¿ok? pero ¿qué pasa? con toda la suma de rentas de los famosos roomies tú haces un diferencial toda esta suma menos la renta base te queda un flujo después de gastos muy, muy, muy muy a tu favor ¿ok? y entonces ahí en el seminario por eso te digo no, hoy no me da tiempo de darles todo pero en el seminario vamos paso a pasito te damos números y todo pero el resumen es no compres ya el inmueble quédate con las rentas y todos felices ellos porque tienen una vivienda digna buena, bonita y barata el dueño feliz porque recibe su renta y tú feliz porque te quedas con el diferencial de tú ¿ok? entonces todo esto te lo puedo compartir porque hace 15 años cuando mi papá le vendía carne al auto vacío a Grupo Cifra que hoy en día Grupo Cifra es Grupo Walmart entonces cuando intentamos ser proveedores de Walmart te piden un chorro de requisitos y mi papá uno de los requisitos que le pidieron fue unos trailers de cámara frigorífica porque la carne tiene que ir al auto vacío tienes que respetar la temperatura y estos trailers con cámara frigorífica son carísimos entonces fíjate como mi papá sin avisarnos nos hipoteca la casa pide un préstamo y hipotecario o sea puso en prenda la casa y Walmart le dio un plazo de tres meses de pago tres meses de pago entonces pues ahí íbamos sineteando el dinero y aquí y acá para comprar los trailers nos dieron el préstamo pero el punto fue que a los tres meses ¿qué crees que hizo Walmart? no nos pagó y tú dejas sin flujo a una empresa un mes y ve lo que está pasando a veces con un mes las empresas quiebran pues Walmart ¿verdad? este nos dijo les vamos a dar una prórroga de dos meses más o sea les vamos a pagar en dos meses más o sea fueron cinco meses nos super quebró nos super quebró y entonces cuando tú estás en el punto cero cuando tú vienes de tenerlo todo y bajas a menos diez sucede que tu creatividad sale por eso a mí me encanta que mucha gente dice ay es que ahorita la crisis señores la crisis te va a detonar en que seas más creativo en que tomes una acción distinta a lo que venías haciendo y en mi caso fíjate a mí me faltaban dos semestres para salir del TEC de Monterrey que para los que son fuera de México el TEC de Monterrey una escuela de negocios importante aquí en México y bueno no te enseñan a hacer dinero no estaba en la materia de bienes raíces o de flujo de efectivo entonces solo dependíamos del trabajo de mi papá del negocio de mi papá y lo único que se me ocurrió mi papá se traumó tanto que ya no quiso volver a emprender mi papá cayó en una depresión muy fuerte y pues me tocó ser el tutor de mi familia desde los 21 años era chavito y lo único que se me ocurrió o sea porque las deudas seguían ¿sabes? la renta las casas los carros o sea todo seguía yo dije ¿qué vamos a hacer? obviamente fuimos perdiendo todo pero había que comer y lo único que se me ocurrió fue vender café vender café de manera ambulante por eso entiendo perfectamente a los emprendedores porque yo vengo de ahí o sea vengo de ya pasé por multiniveles ya pasé por Chichi Live ya hice ya hice restaurante ya hice ya hice todo señores nunca más vuelvo a hacer algo que no sean bienes raíces porque fue lo que me salvó de no seguir en rutas de mucho esfuerzo y poquita rentabilidad yo me acuerdo que cuando vendía mi cafecito estaba fuera del teatro metropolitano en la Ciudad de México porque ahí había mucha gente siempre en las noches en el centro y pues café 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 pero pues me hacía no sé 500 400 pesitos y era traumático créeme que si tú sigues a un mentor a un coach y no ha vendido café en la calle ay búscale búscale bien el mentor porque la calle te hace distinto ok y entonces pues en aquellos días también llega a mi vida una empresa que se llama Price Shoes que ha sido una de las grandes bendiciones de mi vida yo siempre les digo cuando te tiendan la mano agradece apréciala y consérvala por siempre nunca muerdas la mano que te da de comer y en mi caso Price Shoes para quienes no conocen Price Shoes fuera de México es una empresa que es líder en comercialización de calzado y ropa por catálogo y gracias a esta empresa pude tener acceso a la vinculación de la comunidad judía fíjate que en el mundo hay cuatro comunidades que tienen los monopolios de los bienes raíces de las preventas en bienes raíces número uno la comunidad judía número dos la comunidad libanesa número tres la comunidad española número cuatro la comunidad árabe y por ahí vienen los chinos lo que te trato de decir es cuando tengas acceso al menos de las primeras cuatro comunidades cuando tengas acceso a una persona que hace bienes raíces en estas comunidades pégate pégate ahí porque le vas a aprender muchísimo y entonces pues eso yo hice porque aquí encontré mi primer mentor siempre hay que tener mentores exitosos y entonces llega mi mentor y me dice un día oye Josafat pues nosotros vemos que vas, vienes en la mañana con tu cafecito luego vas a Price Shoes luego regresas en la noche a vender café y bueno admiramos tu impacto como de acción pero campeón ¿tú de qué quieres vivir en la vida? ganando el 100% de tu cafecito este de 10 pesos con todo el esfuerzo de tu espalda y lo que haces o prefieres ganar el 1% de un millón sin hacer tanto esfuerzo dije no bueno baby el 1% de un millón pero ¿qué hay que hacer? dijo Josafat te vamos a enseñar a ser broker inmobiliario ¿quieres? y a mí la palabra broker me sonaba así como casa de bolsa ¿no? el lobo de Wall Street y entonces dije sí, sí quiero me dijeron no, no es nada de bolsa ni eso digo cada vez que tú nos ayudes a vender una casita un departamento rentar una oficina este un terrenito te vamos a dar una comisión ¿vale? tú nos ayudas con las citas cualquier tema de los contratos nosotros lo vemos pero tú o sea yo era su chambitas de las citas ¿no? yo dije que sí y entonces fíjate me dicen tu primera casa que vas a vender está en la zona de Interlomas tiene un precio de 20 millones de pesos y si tú nos ayudas a venderla te vas a llevar el 2% de comisión le entra dije bueno claro baby o sea el 2% de 20 millones estás hablando que son 400 mil pesitos todavía muy buenos y entonces pues ahí me tienes ¿no? este yo fíjate para mí Interlomas significaba un poquito un trauma porque yo me acuerdo que el día que le están quitando la casa a mis papás porque México Bancomer si te quita no, no fue Bancomer fue Banamex Banamex si te quita la casa este pues están quitando el patrimonio a mis padres era un fin de semana mi mamá lloraba y lloraba y me dice mi mamá oye pues ahora que pase todo esto de la quiebra cómprame una casa en Interlomas ¿no? y pues ¿qué le dices a tu mamá? o sea mi mamá es mi motor mi mamá es todo para mí le dije que sí le dije sí no te preocupes no llores o sea trasciéndelo ya los bienes son para remediar los malos pero por dentro yo sentía que se nos iba la vida entonces cuando me dicen vas a vender en Interlomas pues yo iba a estas casas opulentes llenas de riqueza y me traumaba mucho porque después de la quiebra nos fuimos a vivir a un taller mecánico ahí por la colonia federal en la ciudad de México ahí una colonia horrible o sea perdón pero es que o sea era un paradero de autobús horrible 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 y entonces yo llegaba a estas casas y su cocina era el chiquihuevo de mi departamento donde nos había alcanzado para rentar entonces eran días oscuros porque yo no sabía vender yo no sabía hablar en público y entonces fíjate me preparé para mi primera cita inmobiliaria y me acuerdo perfecto que fue un domingo a las nueve de la mañana este porque era el único día que me quedaba libre porque yo de lunes a sábado trabajaba en Precious y entonces el domingo yo dije hoy no me voy a desvelar mañana llego con el cliente y entonces millennials no había whatsapp no había así de que te comparto la ubicación no y tampoco era como este tema de todo digital entonces este yo llego a las nueve ¿y qué me hace el cliente? ¿podemos reagendar? no bueno o sea eran días fatídicos porque aparte yo pagaba mis pasajes y todo eso entonces este pero ¿qué importa? yo siempre digo que la acción con constancia trae resultados no sé de cuáles pero siempre te va a dar un resultado y una experiencia entonces para no hacerte el cuento largo este empecé a hacer las citas y las citas y a la novena cita yo vendo la casa en Interlomas y nunca te voy a poder expresar la emoción que es que tú recibas tu primera comisión en bienes raíces creo que eso se parece no hay parecido porque yo me acuerdo que cuando llegó mi estado de cuenta porque millennials eran de papel o sea llegó lo descargué lo imprimimos y este y decía 280 mil pesos y dije órale 280 entonces le hablo a mi mentor y le digo oye ¿esto es lo de la comisión? dice ah sí José Fá felicidades es muy tranquilo felicidades que sea la primera de muchas bendiciones y le digo oye pero ¿no eran 400 mil? dijo no José Fá o sea son 400 mil brutos menos impuestos ya te quedan netos 280 dije no bueno el bruto no le dije o sea ese día conocí el sistema de administración tributaria en México el famoso SAT hay que pagar impuestos pero ¿qué importa? o sea 280 mil pesos cuando vienes de la quiebra cuando nunca había hecho bienes raíces dije esa noche yo era el hombre más feliz del mundo y me prometí esa noche no soltar esta ruta nunca más pero además también me prometí hacerlo cada vez mejor cada vez más profesional porque ya te digo no habrá en público mi autoestima estaba devaluada por la quiebra yo me sentía nada y entonces de pronto empecé con esta constancia a empezar a leer a practicar los cierres a practicar hablar con la gente y como consecuencia pues empezaron a llegar mejores comisiones que ya vendiste una casa que ya vendiste un terreno que ya vendiste que ya rentaste una oficina o sea como cuando empieza a llover pa 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 así de pronto cayó el aguacero eso fue en 2004 para 2006 fíjate dos años después tan solo dos añitos después de haber tomado la decisión este acá en México el 10 de mayo se celebra el día de las madres y el 10 de mayo de 2006 dos años después de haber comenzado en Bienes Raíces yo le entrego las llaves de su casa en Interlomas a mi mamá la estás viendo ahí en pantalla y es indescriptible la sensación cuando tú le cumples los anhelos a alguien que tú amas porque no amas fue a mi mamá o sea yo me acuerdo que mi hermana quería ser chef y me dijo no pero pues como ya somos pobres pues ya no ya sabes la actitud de víctima ya no porque a ver señores acción que necesitas cuanto cuesta la carrera y la carrera de gastronomía es bien cara porque o sea si les piden caviar pues tienen que llevar caviar entonces tórale con las comisiones y mi hermano también no es que yo quiero ser músico aparte mis hermanos son este super holísticos así que el dinero no compra la feliz dije como de que no entonces este mi hermano quería ser músico o sea fíjate como cuando eliges la ruta correcta no solo le ayudas a tu familia sino empiezas a acrecentar tu contexto financiero y ayudas a más gente entonces pues esta mamá ahí está mi madre que estás viendo en pantalla nos hicimos adictos a los yates nos hicimos adictos a los viajes a mí me encanta viajar me encanta el mar este a mí déjame en el mar dos horas ahí en la Riviera Maya esto es Holbox yo estoy tan feliz ves la inmensidad de la creación pero yo tengo un defecto cuando yo viajo este siempre me llevo a toda mi familia y entonces esto que estás viendo en pantalla esto sí me lo voy a llevar estos viajes ver las caras de mis papás fíjate nos acabamos de ir un mes completito a las islas griegas a las islas no contesto ni un correo me desconecto completamente pero el punto es que me llevo a todos o sea me llevo hasta mis amigos mis papás mis hermanos porque el dinero se comparte y si lo puedes compartir incluso con gente que no conoces aún más pero esto sí te lo llevas y es parte de lo que tengo que agradecer a los bienes raíces y ahorita te voy a decir cómo lo hagas tú también entonces a los 25 años yo ya había tenido la bendición de viajar en más de 52 países incluidos Japón incluidos Inglaterra que créeme quien va a ir a Japón en familia ahorrele un poquito porque está carito pero te digo estos destinos ahí están para que los disfrutes con la gente que amas pero sobre todo esto que estás viendo en pantalla estas fotos de estas multitudes de gente fíjate yo cuando veo las caras de estas personas que me toman la foto y que vibran y cantan y se emocionan con mi música yo digo eso es un regalo divino pero qué crees yo estaba en un concierto con 10 mil personas en Santiago de Chile y yo siempre antes de salir a cantar pues haces tu oración porque es mucha gente y yo le decía a Dios gracias por haberme puesto en esta ruta que me permite tener esta libertad y esta soltura de decidir qué quiero qué no quiero pero déjame ser un canal para la gente que a lo mejor está en búsqueda de algo similar y que a veces por desconocimiento no sabe déjame ser un canal y así empezó todo esto de los conciertos de los seminarios de dar a conocer las bondades de hacer bienes raíces en nuestro país y entonces todos estos conciertos ya te decía que incluso se donan a World Vision que es una fundación que combate la pobreza extrema porque cuando ya la vida te da hay que regresarle a la vida y entonces por eso sin disquera sin manager me rento el Metropolitan me rento el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México me rento el Auditorio Nacional que por cierto el siguiente año viene el Auditorio porque los sueños señores requieren dinero requieren flujo de efectivo y entonces me vale que no haya disquera que no haya manager porque tengo el flujo gracias a los bienes raíces entonces no necesito irme a África no necesito irme a Tumuctú a la India para ver la pobreza extrema de mis niños o sea nuestros niños están muriendo en Chiapas en Guerrero en Oaxaca se mueren de hambre y algo tenemos que hacer y por eso a mí me encanta que cuando ya la vida te dé porque sé que después de que conozcas mucho de lo que estoy compartiendo ahorita que viene sé que va a haber un cambio radical en tus en tus finanzas en tu dinero como quieras llamarle así que la gente me dice ¿cómo lo has hecho Josafat? ¿cómo le hacemos? ¿queremos? ahí les va ¿listos? fíjate los principios básicos al comprar o invertir uno lo peor que puedes hacer es comprar cuando el inmueble ya está construido ok fíjate la gente luego por su ignorancia dice este no es que si no lo veo no existe aquí me garantiza que va a existir hay leyes hay contratos que te garantizan cosas y en ese sentido como ya te enseñé las primeras herramientas que te dan certeza jurídica toma acción sobre aquellas cosas que sobre todo suben de precio muy rápido ok entonces si tú eres de los que dice hasta que no esté construido no compro ah bueno pues síguele pero te va a costar 300, 400% más caro entonces luego le digo a la gente ¿cuándo te entregan tu casa? ¿cómo la compraste? no, la compré preventa ok ¿cuándo te la entrega? no, pues en un año en seis meses no, eso no es una preventa ya estás comprando carísimo una buena preventa estás hablando que es una categorización de tiempo de cuatro cinco seis años mientras más pasa el tiempo más acrecentas cruzvalía a tu favor y entonces eso se convierte en un buen negocio rentable ok entonces acostúmbrate a comprar preventa número dos la tierra es un activo fíjate con toda la tristeza de mi corazón luego veo gente que dice es que yo no me veo viviendo en Mazatlán yo no me veo viviendo en Mérida yo no me veo viviendo en Valle de Bravo en San Miguel y dije bueno baby tú no te ves viviendo pero ¿qué crees? que hay gente que sí se ve viviendo ahí entonces si tú compras en preventa pues al rato lo revendes y esa cruzvalía te la quedas financieramente tú pero entonces quítate tu mentalidad local porque el 70% de la gente que compra por ejemplo tierra de inversión termina viviendo en ese lugar pues porque va creciendo la plusvalía digo cuando compras bien va creciendo la plusvalía y entonces ahora ¿qué hago? pues mejor vete a vivir y aparte estos destinos particularmente que a mí me encanta Mérida está bien bonito entonces la tierra es un activo ok tres si no estás en plataformas haciendo bienes raíces te estás perdiendo una gran bonanza fíjate no hagas Airbnb Airbnb aquí está en primer lugar porque yo les digo no hagan Airbnb no sean borregos o sea no sé qué me da cuando yo veo que sacan Uber y ahí va toda la borregada a hacer Uber señores no seamos holgazanes o sea busquemos métodos más rentables porque seguimos enriqueciendo estos monopolios y tú sigues esclavizado a modelos digitales pero que siguen siendo esclavizadores entonces Airbnb cuando la gente me dice yo estoy haciendo bienes raíces en Airbnb digan eso no es bienes raíces o sea tienes raíces haz un modelo de su arrendamiento convenido y métete a plataformas como Rumgo como Dada Room como metros cúbicos para que tengas ingresos constantes a través de inquilinos constantes porque Airbnb pues tu dinero está entra y sale entra y sale entra y sale o sea si a ti te gusta que esté así tu dinero como los inquilinos ah bueno pero pues escuchan historias terroríficas ya de Airbnb en México donde ya se roban las cosas este es mucho esfuerzo poquita rentabilidad y además fíjate sin saberlo qué bueno que se graban estos webinarios desde hace cuatro años les vengo diciendo no hagan Airbnb y pues justo hace un mes perdió 60% de su valor ahora va a salir a bolsa y espérate mañana a la gran noticia de cómo le va a ir no le va a ir nada bien ok entonces tratemos de de encontrar formas más inteligentes no te vayas con con la borregada y con el dinero fácil porque señores el dinero fácil fácil se va tratemos de hacer dinero inteligente ok una preventa saludable ya te dije de cuánto es invierte en terrenos de inversión fíjate ahorita hay terrenos no sé en Mérida en San Miguel de Allende que con 5 mil pesos de apartado tú ya puedes ser dueño de tierra en Yucatán obviamente haces tus mensualidades y eso pero me refiero a que con poquita inversión ¿en qué te gastas 5 mil pesos? yo a veces les digo señores si llegaste a un punto en tu vida donde no tienes la libertad la flexibilidad de decidir en qué invertir 5 o 10 mil pesos híjote este algo está mal ¿sabes? o sea cuestiona qué has hecho qué decisiones te han llevado a no tener un mínimo capital yo siempre les digo hasta para abrir un puesto de jugos o de quesadillas esa gente que a lo mejor no tiene toda la educación financiera que quizá tú sí tienes que estás conectado aquí para invertir en un puesto de quesadillas son 10 mil pesitos ¿sabes? con el tanque con la mesita con todo lo que hay que poner entonces trata de abrirte porque yo siempre les digo si le tienes miedo a la inversión le tienes miedo a la ganancia ¿ok? y luego decimos utiliza el subarrendamiento convenido ya te dije no compres el inmueble quédate con las rentas y finalmente aprovecha la generación millenial a tu favor fíjate ahorita hay dos escenarios en la generación millenial y a mí me gusta externar este ejemplo porque luego creemos que los millenials son los adolescentes ¿no? así los chavitos los millenials ya están cuarentones entonces hay de dos sopas hay de dos escenarios con los millenials uno te encuentras a esta cara de la generación que les ha ido no tan bien les ha ido mal en sus ingresos no han podido consolidar una fuente estable de ingresos no han podido emprender este híjole viven al día las tarjetas al tope entonces a estos ¿qué les ofrecemos? renta fíjate me encantan los 10 raíces porque es como el agua o sea todos siempre vamos a necesitar un techo donde vivir siempre ¿ok? entonces pues estos no lo pueden comprar pero si lo pueden rentar entonces acá rentales ¿ok? pero está la otra cara de la moneda en donde hay gente que sí ha podido consolidar una fuente de ingresos un poquito más estable sí tiene una buena línea de crédito sí quiere comprar su primera casita su primera repa incluso han podido emprender una segunda o tercera fuente de ingresos eso es muy bueno entonces a esta parte de la generación véndele y quédate con comisiones rentables de lo que te compren de sus primeras inversiones entonces aquí están los dos mundos o le rentas o comercializas comisiones y en ese sentido la ruta más rentable que te decía al inicio son las preventas tatúate la palabra preventa aquí en el sector en el gremio inmobiliario manejamos un evento que se llama Friends and Family los Friends and Family son estos lanzamientos donde tienes los precios más bajos del desarrollo ya sea que no sé es un es un grupo de casas grupo de terrenos grupo de departamentos lo que sea siempre trata de buscar preventas o Friends and Family así se llama por estar los más cercanos al desarrollo los familiares y amigos del arquitecto del desarrollador del diseñador de interiores los más cercanos se juntan y lanzan los mejores precios solamente una vez y ya entonces a mí me invitaron al famoso Friends and Family de Aqua Bosques que este es un residencial que se encuentra ubicado en Bosques de las Lomas esto fue en 2016 y para los que están fuera de México Bosques de las Lomas es uno de los de las cinco mejores zonas en Plusvalía en todo el país entonces pues yo estaba emocionadísimo porque dije ay por fin voy a ir a un Friends and Family porque te lo juro me decían Josafat no te lo pierdas los precios son súper bajos pero siempre tienes que tener networking generalmente la comunidad judía es a mí quien me invita a eso se ve entonces yo antes hice mi tarea yo soy muy incrédulo y yo antes hice mi tarea y yo dije a ver si es cierto entonces me pongo a investigar alrededor de la colonia cuánto costaban los departamentos en Bosques de las Lomas y bueno no me fui de espaldas porque fíjate departamentos de 125 metros cuadrados hacia arriba que era la dimensión similar de este desarrollo pues 16 millones 17 millones 21 millones 23 millones dije no bueno pues qué hacen pero bueno es que estás hablando de la zona con mayor plusvalía de una de las cinco del país entonces pues con mayor razón fui al famoso evento de preventa y ahí estábamos todos reunidos me acuerdo que había una señorita que decía este señores buenas noches bienvenidos a a residencia al Acuabosques al Friends and Family de Acuabosques el día de hoy van a poder adquirir ustedes un departamento por la única cantidad de 3 millones 900 mil pesos solo hay 10 unidades dije 3 millones 900 mil pesos dije ¿dónde había estado yo todo este tiempo? debí haber perseguido preventas todo el tiempo pero bueno vas aprendiendo y entonces dicen y aparte señores hoy tú puedes reservar ese departamento con tan solo el 1% del valor del departamento dije 1% de 3 millones 900 estás hablando que son 39 mil pesos sabes lo que hice ¿verdad? acción 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 y entonces pues ahí me tienes firmo la cartita compra-venta ta 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 y yo era el feliz dueño de un departamento de uno de los días que nada más lanzaron eso fue en marzo de 2016 para septiembre de 2016 me acuerdo perfecto yo estaba haciendo los preparativos para mi concierto en el Metropolitan y me llega un correo que dice noticias lamentables favor de presentarse urgente en Acuabozca y dije noticias lamentables favor de presentarse mañana urgente dije no bueno pues como que y entonces fíjate yo iba manejando hacia el otro día el evento y mi mente pobre es bien saboteadora todos tenemos una mente pobre una mente saboteadora y si a eso le agregas un círculo social tóxico y pobre también puede ser tus amigos tu esposa tu pareja tus padres tus hermanos de que te dicen no eso no no cuídate o sea no haría nada yo te lo juro a veces voy así porque digo no si les aviso todo el día que yo renté en Metropolitana me hubieran masacrado pero bueno lo que trata de decir es mi mente pobre me decía yo iba manejando y me dicen si ya te bailaron quizá con tu dinero a lo mejor no te van a entregar a lo mejor esto es un fraude o sea toda la pobreza mental entonces yo llego al evento y nos dicen señores acaba de fallecer Teodoro González y dije cri cri ¿quién es Teodoro González? Teodoro González para quienes no pertenecen al gremio arquitectónico es uno de los cinco mejores arquitectos en nuestro país que entre otras cosas ha podido desarrollar proyectos espectaculares tales como el Auditorio Nacional el Museo Tamayo el Fondo de Cultura Económica el pantalón que estás viendo aquí en pantalla que le chocaba al arquitecto que le dijeran el pantalón pero bueno ahí está y el último residencial que dejó en vida es este que estás viendo enfrente el residencial Acuagosques y nos dice la señorita por tal motivo su preventa ha cerrado en seis millones novecientos mil pesos dije orale pues fíjate yo lo compré en tres millones novecientos mil la preventa cerró en seis millones novecientos mil ya tres milloncitos muy bueno dice pero eso no es todo señores el día de hoy los hemos convocado ante esta lamentable noticia porque hemos aprovechado esta convocatoria para presentarles a la dotaría ciento catorce ciento y seis morales lechuga porque les vamos a firmar su contrato de garantía de plusvalía dije ¿mi garantía de qué? sí señores su garantía de plusvalía que quiere decir el valor comercial que va a tener su departamento de aquí al momento de la entrega el cual será de veintitrés millones de pesos firmado ante notario no bueno o sea yo ni sabía que era de eso de la garantía de plusvalía pero es lo bonito de tomar acción de documentarte de acrecentarte y de crecer tu contexto fíjate yo siempre les hago dos preguntas en los seminarios y por eso me encanta tener amigos como Daniel Domínguez que nos hizo la introducción al inicio hay dos preguntas y esta es la primera ¿qué negocio tú conoces qué negocio te deja en cuatro años una ganancia de veinte millones de pesos en una sola transacción sin mover un dedo tú dime qué negocio y yo me asocio contigo me encanta hacer negocio entonces ahí vienen las manitas para abajo y yo digo bueno a ver ahí va la segunda pregunta ¿a quién le hubiera gustado ser parte de esta preventa en Agua Bosques por ejemplo? y dicen yo 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 pues a todos a todos pero aquí hay un gran problema no sé en qué momento de nuestra idiosincrasia no sé en qué momento de nuestra educación nos forman y nos limitan con estas creencias de que pues el dinero y que los millonarios y que es malo incluso esa noche así sentía raro como decir ay veinte millones como que te sientes ¿sabes? pero no señores o sea hay que hacer dos merecedores que también a mí ya me tocaba porque pues yo llevaba aprendiendo y que el diplomado y que veía aquí y que córrele acá y que haces networking y ya una vez te tocas y te mantienes con constancia entonces cuando veas este tipo de oportunidades ¿por qué es importante analizar las preventas? porque hay dos escenarios que tú tienes que saber visualizar uno si tú si tú finanzas si tú si tu dinero te da para invertir inviértele porque aquí no hubiera agotado una plusvalía de veinte millones de pesos pero el tema aquí es que yo siento que esta noche incluso hay conectada gente que pudo haberle entrado a la prebeta con treinta y nueve mil pesos seguro o sea seguro que hubieran podido invertir con esos treinta y nueve mil pesos ¿vale? entonces cuando puedas hazlo o número dos vamos a suponer que no puedes invertir porque no tienes dinero porque qué miedo sale está bien no inviertas pero quédate con las comisiones cada vez que haya fíjate el vendedor que me vendió mi departamento pues por cada departamento aquí le pagaban como unos ciento veinte ciento treinta mil pesos por departamento o sea el tipo vive muy bien porque es lo bueno de las preventas ¿ok? y de las comisiones de bienes raíces estás hablando que comisionas de la decisión patrimonial más importante de la gente a veces es la misma saliva que tú te gastas en vender una agüita milagro tus cremas estas de cosmético tus malteadas para bajar de peso todo eso está bien son productitos que te dejan cien, doscientos, trescientos mil pesitos de utilidad está bien mucho esfuerzo poca rentabilidad la misma saliva que tú gastas para vender un terreno en Mérida y Yucatán pero el terreno en Mérida y Yucatán es cien veces más rentable ¿me sigues? entonces por todo eso y mucho más algo grande está por comenzar llegamos al punto clímax que a mí me emociona porque ahorita señores tu mente tiene que estar enfocado en cómo hacer flujo de efectivo cómo generas ingresos ¿ok? aunque ya los generes cómo hacer más ¿ok? y si no has podido generar mucho pues entonces pon más atención pero siempre les digo cuando tú sigas a un coach cuando tú sigas a un mentor porque ahorita todo el mundo es coach todo el mundo es mentor y agarra sus celulares y su saquito y ya se hacen sus campañas digitales no señores edúquense edúquense y exijan dos cosas fíjate uno evidencias documentadas o sea cuando yo te digo llenamos el teatro metropolitano llenamos el palacio de los deportes ahí están los seminarios 17 años formando parte del equipo directivo de Precious cuando quieras bienvenido acá estamos en el corporativo en Vallejo en Ciudad de México luego me dicen ¿tú eres también el cantante Dragon Ball? sí, también soy el cantante de Dragon Ball o sea hay evidencias documentadas es lo bonito de vivir en una era de la información ahorita la ignorancia ya es por elección ¿sabes? porque las redes ya reflejan lo bueno y lo malo ok entonces pide evidencia siempre de quién es esa persona con la que te vas a vincular y número dos después de que tú te gradúas de la escuela de la universidad tu boleta de calificaciones de la vida real es tu estado de cuenta y entonces en un ejercicio de reflexión esta noche yo quiero que mires esa boleta de calificaciones de tu vida real y si no te gusta cámbiala o sea no es piedra ¿sabes? pero haz algo distinto y si te gusta y está llenita crésela más ok porque hay que ser ambiciosos no hay que ser conformistas entonces mi hermano me regaña mucho mi hermano Jesús me dice Josafat no muestres tus estados de cuenta no muestres tus estados financieros no muestres tus cheques a la gente porque la inseguridad y te expones mucho y nos expones como familia yo dije ¿sabes qué Jesús? me da mucha tristeza llegar a un lugar como Holbox en la Riviera Maya como Mérida como San Miguel y a mí ya viste que me encanta viajar y cuando yo viajo llego a estos hoteles boutique hay que apoyar la economía regional local entonces baja el dueño y me recibe y ¿cómo me contesta? ¡Pibe! ¡Buenas tardes! ¡Buenos días! ¿Cómo estás pibe? ¡Pibe! o sea perdón por mis amigos extranjeros perdón porque sé que también hay de Argentina pero ¿qué fregados hace un extranjero en proyectos mexicanos? o sea me da coraje que luego ya ni podemos pasar a la playa porque todo está privado pero digo ¿sabes qué? a veces creo que nos lo merecemos como México porque somos bien ignorantes a mí me llegó mucho hace dos años cuando vi la encuesta de países más ignorantes del mundo yo no podía creer que éramos el primer lugar y es que sí o sea siempre nos gana más descalificar que esto que estás haciendo esta noche sentarte documentarte capacitar vientos esa es la vía entonces con toda la humildad del mundo que me merecen quiero compartirles así en 15 segundos rapidísimo mis cheques edición especial COVID ¿qué tal te hubieran caído 701 mil pesitos 701 mil 723 pesos en plena pandemia? fíjate yo todos los días medito y en la mañana este haces tu oración y todo yo le hablaba con Dios y le decía gracias porque mientras el mundo parece caerse a pedazos para muchos tú me regalas estos cheques y es una ruta que te digo cuando la sabes hacer luego la gente ve estos cheques y dicen ay no fraude no fraude tu forma de vida porque el tema es que yo por ejemplo uno de mis mentores es el dueño de Precious y él 20 millones diarios imagínate que dijera ay fraude no tu mente es tu fraudulenta porque en la medida que tú te expandes en la que tú agregas valor a otros pues la riqueza llega por añadidura entonces olvídate de los montos fíjate aquí hay uno de 700 373 si crees que es mucho bueno vamos a la mitad o vámonos un poquito más abajo o más abajo hasta donde tu cerebro diga creo que ese sí lo puedo lograr incluso quienes tengan banca de banco van a saber que pues ese es el banco porque ya lo identificaron entonces este por ejemplo fue del 6 de agosto hace 10 días o cuánto fue 15, 20 días y entonces este 622 mil en pleno COVID olvídate del monto ya te dije no son los 700 no son los 300 no son los 600 es el cómo cómo los estás ganando cuando encuentras a un mentor siempre que te digan el cómo porque todos son así de que ay aquí celebrando el éxito y acá sí y cómo le hiciste queremos saber el cómo entonces ahí te va quieres saber el cómo chan 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 yeah Real Capital ya les había anticipado parte de esta sorpresa y a mí me encanta esta compañía porque como estamos hablando de tendencias inmobiliarias lo nuevo que viene lo que está revolucionando el sector inmobiliario no en México Real Capital lo está revolucionando en el mundo y entonces cuando yo conocí esta franquicia que es la que te decía que puedes tener tu propia inmobiliaria por menos de 10 mil pesos a mí me encantó el concepto porque ellos tienen un eslogan que dice nosotros vendemos por ti y cuando yo leí eso dije nosotros vendemos por ti o sea te digo yo soy muy incrédulo y entonces ya los vi y todo y resulta que claro fíjate antes como te dije en los 80 en los 90 pues tú tenías que vincularte a estas empresas tipo Rema Keller Williams Century 21 y pagar la franquicia super cara de 2, 3 millones y hacer toda la labor burocrática de venta y o hacías una cosa o hacías otra entonces cuando yo compré esta franquicia por 10 mil pesos 9 mil 990 pues te dan tu kit de bienvenida te entrenan te dan tus materiales no sé tu video tus fotos de los desarrollos ¿no? padrísimo aparte son hits inmobiliarios acuérdate son puros hits no venden casas usadas o cosas no puro hit lo que se vende a mí me encantó eso porque yo soy mucho de hits igual entonces pues ya empecé me encanta porque su modelo de prospección es bien simple o sea tú mándale sus prospectos mándale tus prospectos y ellos cierran la venta por ti por eso es el eslogan de que nosotros venimos por ti así que pues a ver a ver qué es esto entonces este dentro de los hits tienen Mérida y Yucatán que a mí te digo me encanta Mérida ahí di mi primer concierto de Dragon Ball entonces dije pues a ver vamos a hacerlo con Mérida tenía las playas todo bien bonito y entonces copio y me encanta porque te dan los textos ya incluso te los van actualizando semana con semana para que tú copies yo lo agradezco mucho porque luego tú te andas quebrando la cabeza de y cómo lo vendo cómo lo digo qué escribo y te quedas así cric cric por eso es una franquicia porque te están dando un sistema know-how entonces ya copias pegas subes los videos subes la fotito y qué pasó yo lo subí en mi Facebook en mi Facebook personal porque ahí está la fanpage pero no me gusta más claro cómo la artesada con lo personal entonces lo subí en de personal y empiezan mis amigos o mis primos oye primo qué es eso yo quiero eso de los terrenos oye así y como la gente lo empieza a compartir luego para que no te conozcan pues me empezó a llegar el famoso informes por favor info info por favor informes por favor y a mí me choca este que te digan precio por inbox nada a ver cuál precio por inbox préstame tu WhatsApp y te mandamos la información entonces pues me llené como de 30 35 WhatsApps y esos esos prospectos que pues eran míos porque llegaron por mí se los di al equipo de Real Capital y ya entonces pues fíjate yo siento que todos los que estamos aquí conectados tenemos una rutina o sea yo fíjate de 10 de la mañana a 7 de la noche estoy en Precious acuérdate formo parte del equipo directivo y qué crees ahorita con el COVID el e-commerce de Precious los pedidos se triplicaron y entonces andamos en que la junta de la junta de la junta de la junta y bueno hay que zoom para acá y que zoom para acá y luego a las 7 ya que salgo de 7 a 9 por ejemplo ahorita estoy ensayando para mi auditorio nacional que créeme que a veces no se aprecia la labor de un artista cuando ves en 2 horas un concierto pero hay mucha talacha atrás entonces ahorita estoy con los músicos que las letras que las rolas tú crees que yo tendría el tiempo la libertad de decir ahorita este voy a llamar a los clientes todos los días mostrarles el desarrollo y repetir 10 veces como Merolico las mismas cosas y ya te plantaron los clientes y los contratos y arriba y abajo y págale ya lo hice en mis inicios no lo vuelvo a hacer es mucho esfuerzo poquita rentabilidad y además no te puedes dedicar a otra cosa o haces una o haces otra yo creo que por eso claudicaba mucho la gente entonces para no hacerte cuento largo esos prospectos que yo les di de mi Facebook de pronto me llama alguien de Real Capital y me dicen Josafat ¿tu primo es Manuel Barona Contreras? dije ah sí es uno de los que te pasa ok tu primo ya compró en Mérida y Yucatán ¿en dónde te depositamos la comisión? that's it esa es la nueva forma de emprender en bienes raíces y la gente que ya conoció el modelo pues está feliz porque entonces esto te permite seguir con tu actividad principal y diversificar abrir una segunda fuente de ingresos donde tienes un equipo de titanes que cierran la venta por ti que no te van a costar en plantilla no te van a costar en renta porque aquí es todo por digital y tú te quedas con lo más bonito que es la comisión entonces luego hay gente que me pregunta pero a ver a ver o sea si ellos cierran con tus prospectos o sea si ellos cierran la venta y a ti te dan la comisión ¿qué gana entonces Real Capital? ajá bueno pues gana el precio de tu franquicia o sea esta franquicia de 9.900 pesos solo la pagas una sola vez no es como las otras que hay que estarla renovando y que 30.000 dólares al año aquí tú pagas 9.900 pesos y a comisionar ellos te entrenan tus prospectas that's it ok entonces la gente está feliz porque aparte Real Capital forma parte de la asociación mexicana de franquicias y yo tuve la oportunidad de acompañarlos en su stand de franquicias en la Ciudad de México y la feria estaba arrebentada fíjate la foto de abajo la gente se emocionaba con Real Capital tocaban campana me acuerdo perfecto que cada vez que alguien compraba su nombre decía no bueno parecía grito de la independencia porque campana aquí campana acá y la gente yo escuchaba como decía no podemos creer no puedo creer que ya por 9.990 pesos tengo mi propia inmobiliaria porque vengo de enfrente con Century 21 con Keller Williams con Remax y allá están en 3 millones 4 millones y le digo señores fíjate tenemos que empezar a entender que no importa los millones o sea a veces la gente cree que ay porque invertí 4 millones ya es rentable no señores o sea hay gente que invierta lo güey en grande y así lo pierde en grande o sea no te vayas con la pinta me encanta un programa que ojalá que muchos de ustedes lo vean es el de los tiburones el Shark Tank porque su filosofía yo como algo mucho con ellos hay que empezar siempre de menos a más esos son los verdaderos modelos de negocio de menos a más pero sobre todo en este momento si no estás haciendo algo digital ya te decía vínculate porque es la nueva tendencia contigo sin ti esto ya cambió entonces esta es la nueva forma de hacer bienes raíces te vinculan incluso a la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios la famosa Ampi y esto me encanta porque si ya tienes una inmobiliaria si tú ya te dedicas a los bienes raíces pues entonces con tu franquicia abres el abanico de productos que a lo mejor no tienes porque aquí no te piden exclusividad nada eso simplemente vas a tener un equipo de cerradores que no te cuesta ok entonces abre tu abanico y súmate pero si nunca has hecho bienes raíces bueno ya llegaste ahora sí que en la mejor época y en el mejor modelo de negocio para emprender aprender sin que tú vendas y así tú tienes dos fuentecitas ¿no? una caja que te va dejando comisiones y a lo que te dediques o si le dedicas a full pues todavía mejor así que la gente está feliz porque ya te decía que además te vinculan a las mejores preventas ¿te acuerdas de la palabra que te iba a dar las mejores preventas no solo en México sino en el extranjero entonces fíjate luego aquí la gente dice pero yo no tengo para invertir no importa aquí no tienes que invertir o sea no te obligan a invertir o a que compres no si no tienes cinco mil pesos para invertir en un terreno de María y de Catar está bien no inviertas pero ¿qué crees? las comisiones porque seguramente alguien que tú conoces si tiene para invertir en Mérida y Yucatán y cada vez que ese alguien te compre justo te quedas con la comisión ¿sale? pero ellos el equipo de Royal Capital son los encargados de hacer el cierre mostrar los contratos mostrar los desarrollos dar los informes diez veces como Merolico todo eso lo hacen ellos ¿vale? entonces fíjate aquí están los hits inmobiliarios de México uno número uno Mérida y Yucatán número dos San Miguel de Allende número tres Querétaro el Bajío que ahorita va un poquito de salida y luego veríamos por qué cuatro la Riviera Maya este todo Playa del Carmen Tulum ¿sabes? Cancún obviamente y en el extranjero ¿te acuerdas lo que te dije del pool de rentas? ahorita está más barato comprar un departamento en Orlando que en la Ciudad de México entonces pero yo te digo olvídate de todo si quieres pero no te pierdas el uno y el dos que es Mérida y San Miguel esos contigo sin ti son los bolillos entonces me encanta Royal Capital porque además si algo faltara cuando tú compras la franquicia te regalan una membresía por ser parte del club de miembros inmobiliarios y entonces esta mercilla a mí me encantó porque dentro de todos los beneficios que tienes hay viajes gratis o sea tú los tienes gratis de por vida porque la franquicia es vitalicia acuérdate solo la pagas una vez es de por vida vitalicia y la puedes incluso heredar ¿no? entonces los viajes por ejemplo este de aquí que me encanta fue un texto que yo ocupé el de las cabas de presioneta aquí en Querétaro así copias y pegas y decía viaje al increíble proyecto en Querétaro fiesta en las cabas entonces copié y pegué y me encantó porque los amigos empiezan ¿no? oye yo quiero amigo ¿cuánto cuesta? ¿cómo le haces? pues no cuesta porque al final del día tú ya lo pagaste una sola vez y entonces fíjate qué pasa en los eventos pum se llenan la gente uno ¿por qué? porque a la hora ni quien le corra ¿verdad? entonces ¿qué pasa con esto? me encanta el modelo porque es 50% presencial 50% virtual o sea ¿cómo es que pudimos seguir haciendo estos cheques que te compartí? porque ahorita no hay eventos o sea por todo lo que está pasando se cancelaron los eventos pero ¿qué importa? tú sellas con tu red con tu whatsapp con tu pay y el mundo digital no se paró ¿ok? entonces cuando son los eventos presenciales fíjate que la gente llega y llega alguien de Real Capital y dicen este señores buenos días esperemos que estén disfrutando de este gran bufet y todo esto pero ¿quién quiere saber qué está pasando en Mérida y Yucatán? yo yo entonces la gente empieza ahí como a participar y la gente de Real Capital nos dice miren esta mañana ustedes pueden reservar su terreno con club de playa privado con 25 amenidades por mensualidades chiquititas de 1500 pesos ¿ok? vamos a estar en esta mesita y pueden apartar hoy con 5000 pesos un super terreno residencial ¿sabes lo que hace la gente ¿verdad? pum terminan comprando su terreno en Mérida y Yucatán esta es la nueva forma de hacer bienes raíces esta es la nueva forma de vender vender sin vender primero conecta ya se acabaron esas épocas de ay te estoy llame llame 10 veces para que me compres no aquí primero conectas con experiencias tanto presenciales como virtuales y ya si la gente quiere comprar la gente ya es adulta tú ponle la información that's it ok pero pues como es un hit o sea no tienes que hacer mucha labor porque están espectaculares los desarrollos entonces si alguno de tus conocidos que por ejemplo y tú invitaste no sé al desayuno a las cabas lo que sea compró a ti te lleva un correo que dice felicidades tienes una comisión de real capital y la gente está feliz porque estas son las mejores comisiones del mercado estás hablando que te dan entre el 1.5 y el 4% de comisión dependiendo de lo que tu cliente compre pero quiero que dimensiones que ese porcentaje es sobre el total de la compra o sea acuérdate luego dicen es sobre el enganche no es sobre el apartado no es sobre el total entonces ahí es donde está el billete siempre acuérdate de eso las comisiones sobre el total que se firman por contrato y además aquí no te las ponen lentas como en las otras inmobiliarias que te mencioné al principio aquí te las pagan a 7 días rápido ok bueno bonito barato rápido entonces fíjate a mí no me gusta hablar mucho de porcentajes porque luego la gente como que dice pero que es el 1% que es el 5x4 no mira te estás hablando que en un terrenito por ejemplo en Mérida y Yucatán te está dándonos entre 10 y 12 mil pesos muy bueno entre 8 y 12 mil luego viene el de San Miguel por ejemplo te da entre 25 20 y 45 mil pesos dependiendo del tamaño y luego ya viene Herviera Maya que empieza en 45 y acaba como en 75 más o menos y así y bueno ya los de Orlando empiezan en 150 mil que por ejemplo una chica ahorita aquí está Maritza Coronel ella por ejemplo es la chica de la fila número 2 de la fila del medio la que está a la derecha Maritza Coronel me encanta cuando se conectó un día de estas charlas nos dice yo me inscribí a Real Capital pero yo no puedo estar yendo a los eventos yo no soy así de estar yendo a los viajes dijo porque yo vengo saliendo de un proceso de sanación ella tenía cáncer y dijo yo mi salud es vulnerable ella ya estaba en cuarentena desde el año pasado entonces el año pasado que se inscribe este a sus primeros 15 días logra 93 mil pesos en comisión estaba feliz porque a ella la dieron de baja de un empleo como directora farmacéutica entonces eso fue en septiembre que ella se inscribió del año pasado para noviembre de 2019 o sea dos meses después logra sus primeros 500 mil pesos en comisión y el 7 de agosto pasado o sea hace 20 días 15 días le entregan sus segundos 500 mil pesos ¿cómo lo hace? luego la gente dice ¿cómo lo hace? bueno vete al canal de YouTube de Real Capital ahí cuenta su historia pero ¿qué crees? lo hace con el entrenamiento que nos dan a todos o sea porque es una franquicia es un sistema no hay de que tú lo haces mejor no, aquí somos un sistema y de esa forma cuando tú tienes una forma de trabajar sistémica pues todo es justo para todos ya nada más es cada quien le pone como su saborcito pero aquí hay un estándar y entonces con ella me encanta cerrar esta parte de historias porque ella es Andrea Díaz que es la típica Odín que le bajaron el sueldo ¿no? o sea le bajaron a la mitad y entonces bueno compró su franquicia digo necesito buscarle y su jefe la sigue en Facebook entonces como pues aquí tienes que compartir postear este su jefe vio la publicación y le dice oye Andrea ¿qué es esto de Real Capital? entonces ya no vas a regresar a la empresa y dice no jefe ¿cómo crees? o sea lo que pasa es que pues es mi franquicia inmobiliaria esto lo hago en mi equipo libre realmente le tuve que buscar porque pues ves que me bajaron el sueldo y entonces el jefe le dice pero ¿dónde tienen los desarrollos? o que dijo no pues mira tengo desarrollos en Mérida en Orlando en San Miguel de Allende y así ¿no? entonces el jefe le dice a ver mándame el de el de la Riviera Maya entonces esta Andy le manda al equipo de Real Capital el contacto del jefe el equipo de Real Capital cierra la venta por ella y el jefe le compra el terreno más caro de Mérida y Yucatán y Andrea en sus primeros días gana 40 mil pesos ella estaba feliz porque no llevaba ni 15 días y dijo Josafat Real Capital me acaba de dar tres meses de mi sueldo en pleno COVID y dije por fin la gente está entendiendo que es momento de hacer más con menos y que si conoces las bondades de esta ruta de bienes raíces ya estás del otro lado entonces la gente está muy contenta porque con tu membresía ya te decía que con tu franquicia te dan una membresía estamos viajando este conocemos hacemos networking luego la gente me dice pero yo quiero saber cuál es el riesgo dime cuál es el riesgo por favor le digo a ver te voy a decir el riesgo de tus 10 mil pesos que no es ninguna tanda entonces hay veces que como decides hacer el modelo presencial o virtual cualquiera de los dos que decidas fíjate lo que te puede llegar a pasar invitas a gente de pronto a tus amigos familiares no sé y llegan a ir no sé a un evento virtual o presencial cuando son presenciales yo me ha tocado ver que no sé de pronto llegan se comen todo el buffet se comen se toman el vino y no te compran nada y yo digo y tú ya lo pagaste solo te costó un solo pago y ya mantente prospectando porque pues habrá gente es como cuando vas a un restaurante no te gusta toda la comida ¿verdad? no es que digan me gusta todo no habrá unos que sí otros que no pero si tu ego puede con eso si tu ego personal puede con ese nivel de rechazo listo bienvenido a Real Capital entonces la gente está contenta fíjate ¿quién es San Miguel? como abreviario cultural nos subimos a las terrazas y todo esto pero fuera de Real Capital o sea esto es fuera de Real Capital nada más como un dato ¿cuánto te costaría un metro cuadrado en esta ciudad cosmopolita nombrada Patrimonio de la Humanidad? ¿cuánto te cuesta un metro cuadrado en esta excelente ciudad? 40 mil pesos está carísimo señores carísimo por eso se ha vuelto una cuna de retirados canadienses estadounidenses europeos pero entonces me encanta Real Capital porque dice nada señores nada de que 40 mil pesos ya llegó un hit inmobiliario le vamos a romper el esquema al mercado en San Miguel de Allende y entonces traen este hit es uno de los ejemplos un hit inmobiliario en San Miguel donde fíjate ve que bonita la fachada empedrado bañado por las aguas del río Laja o sea tienes un río dentro del desarrollo pero además está frente a un viñedo que es Viñedo San Miguel a 7 minutos de San Miguel de Allende o sea todo esto por solo mil quinientos cincuenta pesos el metro cuadrado o sea sabes lo que pasa ¿verdad? la gente termina comprando entonces te digo son los hits que contigo sin ti se están vendiendo y entonces te decía que tu franquicia tiene la membresía te incluye conciertos te incluye conferencias te incluye desayunos tanto presenciales como virtuales fíjate ahorita de forma virtual nos han tenido súper consentidos que nos regalan los libros que nos regalan la presentación de desarrollos que este el Orlando donde fíjate está tomándole foto es el evento que tenemos el domingo 30 de agosto si tú quieres vivir de rentas por contrato recibiendo rentas en dólares entonces créeme abre tu contexto nada más ok ahí está yo tuve la oportunidad de inaugurarles a Real Capital el canal de Real Capital TV en YouTube con una entrevista que le hice al ingeniero Carlos Slim y hay una frase que me encanta que nos dijo el ingeniero y hoy te la comparto no hay tiempos buenos ni malos para el que sabe trabajar y yo creo que de eso se trata esta época o sea o te pones a llorar o te pones a vender pañuelos y estos son los pañuelos inmobiliarios y me parece excelente exaltar una empresa que lo está haciendo muy bien porque aparte ya te decía todos estos eventos no tienen ningún costo los tienes incluidos con la membresía tanto virtuales como presenciales pero sobre todo te sirven mucho para hacer networking o sea la gente cuando ve que posteas esto que lo compartes en tus redes la gente te empieza a preguntar oye ¿qué es eso de la noche japonesa? ¿qué es eso del Halloween inmobiliario? ¿qué es eso? yo quiero entonces todo esto es para que conectes pero además me gusta mucho que cuando ya tú logras tus primeras comisiones Real Capital te invita si tu agenda lo permite a hacer labor filantrópica o sea a regresar la moneda y entonces nos vamos a las comunidades que a repartir ropita que juguetitos para los niños incluso con techo hacemos la construcción de casas en comunidades muy necesitadas entonces todo eso también a mí me gusta mucho a mí me mató eso de Real Capital pero además como te digo aprovecha la sinergia del networking ahorita hemos visto como en los webinarios en Zoom en los fines de semana pues hacen sinergia con otros emprendedores y eso es maravilloso porque siempre suma a tu contexto más emprendedores igual que tú entonces si algo faltara te entrenan te entrenan cada mes con seminarios de primer nivel la gente está feliz obviamente te dan tus certificados de participación pero fíjate ve que temas tan vigentes este de aquí que se llama si no sabes vender no debes emprender luego hay gente que dice pero es que yo soy pobre pero es que a mí nadie me va a comprar y yo digo ay Dios mío o sea quítate tu mentalidad de víctima porque ahorita ya los negocios están en internet o sea los clientes vienen por internet aunque nadie te quiera en tu familia ¿qué te importa? haz campañas bien segmentadas en internet y si eres dentista si eres doctor no importa que hagas nada más bien raíces o sea me refiero a que seas lo que seas de profesión si no estás haciendo clientes por internet algo estás haciendo mal ¿ok? eventualmente vas a tener que aprender a ser clientes por internet entonces estos seminarios los tienes gratis con tu membresía luego los andan comprando por separado estos por ejemplo individualmente creo que te han costado como dos mil tres mil pesos yo les digo no lo compren por separado o sea compra la membresía y ya te incluye estos junto con el de bienes raíces por ejemplo que también este es gratis con tu membresía y te los incluye de por vida de manera ilimitada y puedes invitar a quien tú quieras entonces eso pesa en los beneficios de la franquicia porque es mucho valor agregado y mira la gente pues entrenándose y ganando dinero desde casa haciendo algo distinto a lo que era porque te digo ahorita hay que diversificar y hay que empoderar algo distinto para que haya resultados financieros distintos entonces todo esto te lo comparto porque además te vinculan a los mejores eventos de networking tú imagínate el día que nos dieron comida privada con carlos ahí me tienes subiendo la invitación la pegué el texto porque te mandan todo y entonces la gente ya sabes amigo como oye amigo yo quiero o sea hasta el que no es tu amigo ese día se hizo mi amigo y yo dije el evento se agotó en una hora entonces por todo esto te digo siempre es conveniente que sumes nuevas experiencias nuevos networking porque un buen contacto nunca es además además tienen de mentor indirecto a Tony Robbins que a mí me encanta su filosofía de negocios porque mucha de lo que nos comparten en el seminario de si no sabes vender no debes emprender tiene que ver con este titán búscalo para mí es el mejor coach del mundo luego también tenemos a Robert Kiyosaki Robert Kiyosaki yo creo que no necesita mucha presentación a él lo tuvimos el año pasado en un evento que se llamó Divergentes y Robert es el autor del famoso libro Padre Pobre y Padre Rico que acuérdate que siempre nos dice haz una red de mercadeo y haz bienes raíces ok entonces aquí hay bienes raíces siempre fundamentadas con este titán Jürgen Jürgen es otro de los que tenemos vinculados como eventos especiales fíjate que este él tiene uno de los libros más padres en neuromarketing que se llama Vende y la la mente no a la gente y tiene varios récords inmobiliarios ¿qué tienen en común Jürgen Robert Tony Slim ¿qué tienen en común estos cuatro campeones? todos hacen bienes raíces o sea el contexto de la riqueza patrimonial de una persona que le ha ido bien en su vida tú ponte a leer las biografías siempre están los bienes raíces siempre está el sector inmobiliario detrás entonces a mí me da mucho gusto porque a pesar de que ya estamos a punto de terminar estás entendiendo que una de las tendencias solo enfócate en el punto número dos una de las tendencias en este momento es que tú ya puedes emprender tu propia inmobiliaria con menos de 10 mil pesos que va a ser un negocio sin empleados sin rentas sin reclutar gente porque esto no es multinivel no es así como que y entonces traes a dos y ese dos traes a dos o sea aquí tú chambeas te caen tus comisiones no chambeas pues vas a tu ritmo pero fíjate la franquicia es tan inteligente que incluso tú por ejemplo como de pronto ya te ven compartiendo y todo pues la gente te empieza a preguntar o sea es obvio y entonces si por cada persona que a ti te compre una membresía esta es una franquicia de 9 mil 200 a ti te dan un bono de dos mil pesos al instante la gente está feliz porque ganan los bonos ganan las comisiones ganan por todos lados sin ser expertos en el sector inmobiliario a tu ritmo pero sobre todo sin recompras aquí no hay que estar recomprando el producto invirtiendo oiga fuerza tienes que comprar y cuánto ya vendiste y dame tu reporte como en las otras franquicias inmobiliarias no y además sin inventarios o sea luego fíjate como la gente que vende no sé sus cremitas sus malteadas estas para bajar de peso ahí están en la cocina todo el producto que nadie le compra aquí tú duerme tranquilo que no hay ni recompras no hay ni inventarios aquí hay un sistema y si tú lo sigues generas esos cheques que te comenté entonces esos cheques por una inversión que hoy les están dejando en 9,990 porque con la vinculación que se ha tenido con Daniel Domínguez con estos webinarios con estas masterclass especiales aprovechala mañana ya está en 15,990 incluso si vas a la página es el mismo precio pero sobre todo mira tómale foto a este slide porque si podría cambiar tu configuración financiera ahí está el teléfono pídeles diles aquí está el precio de promoción pero sobre todo pídeles meses hay meses sin intereses o sea arranca y toma acción ok luego no se esperen tan al final del webinario porque luego se satura y por eso aquí tómale foto a esta también porque ahí están los teléfonos de diferentes personas porque a veces uno se satura puedes ir al otro y al otro ok incluso les estoy dejando de anticipación el de Mérida y Yucatán porque con eso vamos a cerrar para mí es muy importante que despidamos esta noche sabiendo qué está pasando en Mérida y Yucatán y cómo saber incrementar tu dinero en este gran hit de inmobiliar entonces mira qué bonita playa o sea esta playa es la playa de Telchac la Riviera Yucatán empieza en Cizal luego viene es una playa luego viene Chuburná luego viene Telchac que es esta playa que es la más bonita luego viene San Crisanto y luego viene Silam de Bravo si no te suena alguno de estos lugares alguno de estas playas qué bueno qué bueno porque este ahí viene ok ya cuando hasta el de Luber te hable de invertir en Mérida ya salte de ahí no entonces todo esto está sucediendo porque les digo Mérida y Yucatán es el próximo boom inmobiliario queremos dicen contigo o sin ti yo quiero que pase contigo entonces ve qué lugares o sea a veces damos por hecho tanta biodiversidad tanta riqueza cultural natural de México y mira este es Cizal o sea ve qué bonita playa a veces vemos azul turquesa o esas arenas suavecitas y ya decimos Cancún Tulum no son las playas de la Riviera Yucatán muy cerquita de Mérida y aquí es donde les pregunto ¿cuándo quieres invertir? cuando ya está construido te cuesta 400% más caro comprar o cuando ahí viene el precio de preventa como ahorita puedes invertir poquito entonces y vas a ver cuánto vale esta tierra entonces forma parte de la ruta del chocolate si no pregúntale qué le pasó a San Miguel de Allende y a Querétaro con la ruta del vino y el queso este mira este es el Chablet Resort and Spa que en este momento es el mejor resort del mundo y orgullosamente es mexicano y orgullosamente está en Mérida a 20 minutos en Chocholá ok mira esta es la Marina de Telchac la Marina de Telchac yo siempre digo es como el próximo mini Miami de Mérida este es el teatro Péu Contreras para todos los que somos artísticos de la cultura que nos encantan todos estos festivales dale ahí está y mira ya si eres más deportista más este consustentable o deporte extremo vete a la ruta de los cenotes esa ruta está espectacular del lado de Mérida o las coloradas o sea no acabo no acabo con los lugares pero lo que sí quiero es que te tomes la foto para estas ocho razones en las que es momento de invertir en Mérida entonces número uno considerada la ciudad más segura de México fíjate como el tema de seguridad ya se convirtió en un protocolo de decisión de compra la gente ya estamos harta de que ya esto no se trata de si eres rico pobre clase media ya te andan balaseando por 100 pesos entonces llegar a una ciudad como Mérida digo estoy hablando como Chilango pero yo sé que hay otros lugares de México que también es así pero llegar a una ciudad como Mérida y encontrar esta paz yo te lo juro me encanta estar no sé a las 2 de la mañana en el Paseo Montejo y ves a los niños o sea a las 2 de la mañana es ese México que se nos fue entonces considera que la calidad de vida sea un factor en la decisión de tu compra vete a lo mejor ahorita no te ves pero vete en 10, 15 años no sabemos cómo va la vida a vueltas entonces trata de tener ahí un guardadito número dos a 10 minutos de playas paradisiacas con todos los beneficios de invertir a nivel del mar fíjate ya vimos las playas pero yo te digo no me creas documentate tú solito al rato que termine el webinar de lo bien que le hace a tu cuerpo a tu salud vivir a nivel del mar ok número 3 consolida las mejores tasas de rentabilidad en los últimos 3 años por arriba del 35% entonces fíjate a veces la gente no me entiende de los porcentajes de plusvalía te lo voy a decir bien sencillo para que nunca se te olvide tú deja tu dinero ahorita en el banco déjalo un año ahí y si tu banco en un año te da 35% de rendimiento por favor búscame y yo me voy a tu banco y pues siempre me quedo esperando los bancos porque señores a la tierra nadie le gana ahorita los rendimientos del banco aunque seas banca patrimonial raquíticos del 2.2% neto después de impuestos nada contra un 35% que te deja la tierra ¿vale? número 4 a un par de horas de Chichen Itza que pues ya sabemos que es una de las 7 maravillas del mundo 5 rodeada de cenotes belleza natural exótica incomparable gastronomía yucateca que los papazules la cochinita la sopa de lima oye se me tocó este medidas ricas en cultura pero sobre todo cerca de Cancún y la Riviera Maya que es el destino más visitado por los europeos en el mundo entonces por todo esto y más para cerrar yo quiero que veas nada más siempre cuando compres tierra no compres tierra basura siempre compra tierra que tenga vocación de plusvalía hablando de un buen diseño arquitectónico hablando de un buen plan de pagos porque este desarrollo por ejemplo una mensualidad de 1500 pesos señores o sea te lo juro que una mensualidad de 1500 pesos no quiebras a nadie pero si le generas un patrimonio y yo tengo aquí en el equipo a Omar Maya él es parte del equipo de Real Capital y me encanta porque él compró con sus hermanos son tres en total entonces la mensualidad fíjate cuando alguien quiere se mueve la mensualidad le quedó en 500 pesos que ahorraron entre los tres si no tienes 500 pesos para invertir en bienes raíces no te dediques a los bienes raíces esto no es para ti si le tienes miedo a la inversión le tienes miedo a la ganancia entonces todo esto fíjate tiene una casa club tu club de playa privado única y exclusivamente para los residentes obviamente te eligen la mejor ubicación pide tu corrida de meses tienes 4 años para pagar sin intereses o hasta 15 años para pagarlo te pueden dar 15 años o si te apuras 4 años si no pagas tiene un solo peso de interés está 8 minutos del periférico de Mérida nunca se vayan en medio de la nada porque es lo que les digo siempre busquen que está la universidad que están los centros comerciales que no estás en medio de la carretera y no ahí no va a llegar nunca al desarrollo aquí ya la ciudad de Mérida no te tengo que decir ahí viene Mérida no la ciudad de Mérida ya está ok entonces considera todos estos puntos a favor pero sobre todo que te digo es crédito directo no pasas por buró y tiene muchas ventajas así que yo por todo este mira que bonito la fachada y el desarrollo entonces todo esto les voy a dejar los teléfonos de Sandy Pitalúa Sandra Pitalúa o de Telor Pesa van a estar en pantalla pero lo más importante y como se los pedí desde un inicio es que esta noche tomes acción así que necesito que por favor en el chat en el whatsapp donde quieras aquí en el zoom donde te conectes pongas la palabra acción y nos digas qué es lo que vas a decidir quiero hacer membresía quiero ganar comisiones quiero invertir en Mérida quiero el seminar lo que quieras pero toma acción ok yo te agradezco muchísimo el tiempo de haber estado conectados aquí mira que bonito nos están repitiendo justamente los teléfonos yo sé que ahorita todo el mundo ay que quiero la membresía que quiero Mérida venles pidiendo acción pero sobre todo si no te contestan llámales o mándales un whats y van a estar en contacto contigo para cualquier tema de los que hayamos conversado al día de hoy yo te agradezco infinitamente tu tiempo les deseo una excelente semana pero sobre todo le agradezco a mi gran amigo Daniel Domínguez con quien vamos a tener el próximo 5 de septiembre ahí lo subimos a redes porque antes de ser socios somos amigos rodéate de gente ganadora para que pronto te queremos ver de este lado México es rico que no te digan que no hay dinero México se mueve mucha abundancia el punto es estar justo ahí así que mil gracias campeones tengan una excelente noche y mi querido Dani gracias nuevamente por la invitación te mando un fuerte abrazo campeón wow gracias amigo aquí estoy de vuelta para despedir a mi querido amigo Josafat recuerden es importante que pongan la palabra acción junto con su teléfono si ponen solamente la palabra acción no hay forma de contactarlos al momento de que la sala Zoom se cierre el equipo de Real Capital va a tomar la lista que está aquí en el chat y va a marcarle personalmente a cada persona que ponga a hablar acción en el chat y por eso la palabra acción no hay forma de contactarlos porque hay un puesto porque hay un puesto que está aquí en el chat que está aquí en el chat para que vayan poniendo la palabra acción a todos aquellos que van a ser de esta noche la noche de la fechuga que está aquí porque déjenme les platico de historia yo le voy a mostrar más de la fechuga turn your back on Mother Nature Everybody wants to rule the world It's my own design It's my own remorse Help me to decide Help me make the most It's my freedom And I'm pleasure Nothing ever lasts Forever Everybody wants to rule the world There's a room where the light won't find you Holding hands while the walls come totally down When they do I'll be right behind you So glad we've almost made it So sad they had to be Everybody Everybody wants to rule the world 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 Gracias por ver el video. 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 México, México. México, México. México, te bronce tu corazón. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Gracias, Metropolitán. Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer? Algo que no está en nuestro poder. Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es el tiempo. No, yo no sé mañana, yo no sé mañana. Si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí. Si lleguemos a amarnos, oriarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana. ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro, cada página es un día vivido. No tratemos de correr antes de andar. Esta noche estamos vivos, solo este momento es realidad. Yo no sé si tú, yo no sé si tú, yo no sé si yo conocerás al final. ¿Puede ser peor o puede ser mejor? Deja que el corazón decida, vida mía, lo que sentimos. Mañana, yo no sé. Yo no sé si sigue la fiesta del metropolitán. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Un descanso en el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada. Un hangar en el espejo, un amigo, un buen consejo, un granque barco o velero, aunque no llegues primero. Un caballito herrero, que no corra por dinero, un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo. Mira bien alrededor, dime las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que atienden la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que atienden la vida. Oye, y sigue la fiesta. Ella es mi madre y dice. Y dice. Quiero decirte, esta noche sin vacilación, que ya no aguanto lo que traigo aquí en el corazón. Me gusta, santo me enloquece, y no lo puedo ya ocultar. En todos lados te apareces, como ilusión en mi vida. Es un secreto que tan solo quiero compartir, con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. En esta noche no hay más luna, que como tú una lumbre más. En mi alma crece una fortuna, por tanta dicha que me da. Te quiero, te quiero, te quiero, te voy en mi pecho, es el grande amor que me has hecho. Latido a latido, te llevo conmigo, yo quiero ser más que tu amigo. Latido a latido, te llevo conmigo, yo quiero ser más que tu amigo. Eh, 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 eh. La, 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 la. . Vivir, vivir, la, 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 la. Todos sonidos bailando, venga, muy bien, gozar. Vivir, vivir, la, 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 la. A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas. A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida, hay que vivirla La, 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 yo voy a pasar vivir mi vida La, 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 Gracias Metropolita Nos vemos en el Auditorio Nacional Que Dios nos bendiga siempre Gracias Muchas gracias Metropolita Ha sido un placer estar con ustedes esta noche Que Dios los bendiga siempre Siempre Los llevo aquí en mi corazón Que viva la vida Gracias Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué será mi vida? I'm gonna find my middle only better use Hey, love, 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 love We were born to be Alive, we were born to be Alive, born, born to be alive Born to be alive To see we're born, born, born It's good to be alive, to be alive, to be alive It's good to be alive, to be alive, to be alive It's good to be alive It's good to be alive It's good to be alive I'm gonna find my middle only better use It's good to be alive It's good to be alive It's good to be alive A woman who has led to many better The mirror stands, you in the maze I says, baby, oh, oh, it don't work You say, oh, baby, oh, you're a donkey You dance and shake your hand We'll give you what you love You dance, you're a donkey And you change your hand Oh, you say, oh, you burn ¡Gracias por ver! 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 Con eso es todo, inicio. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarnos de afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos. Todos arriba, arriba todos, venga. Quitarse la cara, colores, ahí arriba, sustentar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar que solo buscar ver el sol. Y dice... Todos con las palabras, venga. Cuando la noche se acerca, hay algo en el alma que empieza a brillar. Porque aprendí que la vida por todo lo malo, algo bueno te da. Quiero que me mires a los ojos, que no preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Dice... Dice... Y la percusión, en el alma que empieza a brillar. Y es que hacer los miedos, jogaros para afuera, pintar su cara. Y la percusión, en el alma que empieza a brillar. Y la percusión, en el alma que empieza a brillar. Gracias, Metropolitán. Y la percusión, en el alma que empieza a brillar. Y la percusión, en el alma que empieza a brillar. No, no, no me pidas algo, que es el tiempo. No, yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Si estaremos juntos. Si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti. Si serás para mí. Si lleguemos a amarnos o llorarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr